Los animales de la granja The farm animals Cow Baca Baca Sheep Oveja Do Perro Rooster Cock Gallo Rooster Rooster Caballo Rooster 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 Chicken Pollo Pig Cerdo Chancho 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 Cat Gato Duck Pato Donkey Burro Hen Gallina Rabbit Conejo Conejo Crías de animales Baby Animals Papi Cachorro Kelf Ternero Kitten Gatito Lamb Cordero Dackling Patito Piglet Cerdito Cerdito Chanchito Chick Pollito Colt Colt Otro Bani Conejito Conejito Pops Puppies Cachorritos Kittens Gatitos Chicks Pollitos Piglets Cerditos Chanchitos Chicks 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 Chicks